Mucha atención que Atlético Nacional no jugará en Medellín, cambio de sede para Copa Libertadores. El club no llegó a un acuerdo con la alcaldía y se tomó la decisión de no jugar en el Atanasio. Atlético Nacional está viviendo un infierno y días complejos luego de romper relaciones con la Barra Los del Sur, a quienes el club verdolaga les quitaron los beneficios económicos y logísticos. Esto luego de que hinchas armaran un caos previo al partido contra la América de Cali en el estadio Atanasio Girardot el pasado domingo 16 de abril. Luego del aplazamiento del partido entre Nacional y América, el club verdolaga, en cabeza de su presidente Mauricio Navarro, se reunió este lunes 17 de abril con la alcaldía de Medellín para buscar una solución y ver si el estadio Atanasio Girardot sería prestado para el juego de Copa Libertadores contra Melgar de Perú. Sin embargo, tras no llegar a un acuerdo por el préstamo del escenario deportivo, Atlético Nacional tuvo que tomar la decisión de no jugar el partido de Libertadores en Medellín. Información que Óscar Hurtado, alcalde encargado de la ciudad, confirmó. Igualmente, el periodista Diego Rueda mencionó que inicialmente el juego se trasladará al estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. De esta forma lo dio a conocer el alcalde encargado. Se le anunció a la Conmebol y al Club Atlético Nacional que el día jueves no se jugará en Medellín, porque no hay garantías, no queremos exponer a nuestros policías ni a nuestros jóvenes. Fue lo que mencionó el alcalde encargado de la ciudad de Medellín, Óscar Hurtado. Por su parte, el periodista Diego Rueda lo dio a conocer de la siguiente manera. El partido de Atlético Nacional y Melgar de Perú por la segunda fecha de la Copa Libertadores se jugará en Barranquilla el jueves a partir de las 7 de la noche. Por ahora, solo falta la confirmación oficial de Atlético Nacional y Conmebol sobre el cambio de sede contra Melgar por la Copa Libertadores el próximo jueves 20 de abril, a partir de las 7 de la noche, aunque no se sabe si habrá ingreso de hinchas del Club Verdolaga. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.